Cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel Me enamoré y pude ver en su mirada que ella sintió ma-ma-ma Ma-ma-ma, como dice, ma-ma-ma, x-r-i-z, ma-ma-ma, Juan Luna Barroba, ma-ma-ma Aquí no hay break, you know, ma-ma-ma, da-bruk Y ella sintió ma-ma-ma-ma-ma Y yo voy a besarte, eh, eh, mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo enamorarte, eh, yeah No te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, eh, eh, mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo enamorarte, eh, yeah Mami, yo sé que tú no te arreglas y pides, oh, ma-ma Yo sé lo que necesita mi niña bonita Para que ella tú no te sienta mal Yo sé lo que te excita, que te haga cosita Y ya no te falte, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Y yo voy a besarte, mi vida voy a darte, de nuevo enamorarte, no te arrepentirás, solo ven conmigo, que hoy voy a besarte, mi vida voy a darte, y de nuevo enamorarte, mami. Y yo sé que tú no te arrepientes y pides más, más, dime que lo que tú quieres, shorty, que lo tienes antes de pedirlo, nada más, solo déjate llevar, pequeña, que la vida es bella y tú te la razones, rompe corazones, perdí mi mejor coraza para ser de torno, de flores te cubrirías, princesa, pero a alguien tan bella no le hace falta adorno. Y yo voy a besarte, mi vida voy a darte, de nuevo enamorarte, no te arrepentirás, solo ven conmigo, que hoy voy a besarte, mi vida voy a darte, Y de nuevo enamorarte, mami yo sé que tú no te arrepientes y pides más, más, más.